¿Qué te pasa vos con mi hija? ¿Qué te pasa vos con mi hija? ¿Están volando, acosándolo, jodiendo uno en el baño? Ya les queda un año para regresar a ustedes, sin vergüenza de mierda. ¿Quiénes son, Benjamín? ¿Quiénes son? ¡Qué podrías, Benjamín! ¡Hasta 10 millones de veces! ¡10 millones de veces y todo el tiempo echándole la compra de vos! ¿Qué te pasa vos con mi hija? A mi hijo le preguntaron, esperaron a la salida de la escuela entre cuatro compañeros de cuarto año. Llegó a casa un día todo ensayado. No, no lo es así ¿Sabéis lo que pasa? Que los compañeros, primero son chicos mayores que mi hijo Mi hijo tiene 15 años y está en segundo año Estos son chicos de 18 ya que nos queda un año para regresar Casi como se ve en el video Totalmente desbordada a increpar a este alumno que es el que molesta a mi hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!